Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo videíto de novedades. Madre mía, el videíto de la verdad es que os traigo hoy, no os podéis imaginar la de cosas bonitas que tenemos. Así que ya estamos metidos en octubre y viene una colección nueva otoño preciosísima. Bueno, voy a empezar con lo que yo he puesto, que ya traigo muchas cositas y se va a hacer larguito. Lo primero que os enseño es este jerseycito, mirad que cosa más mola de jersey con este volantito aquí en el ladito. Tiene además un tacto de este punto súper gustoso que da placer llevarlo puesto, pues así es. Este que yo llevo puesto es el color azul petróleo, pero vienen un montonazo de colores, súper combinables todos y queda monísimo. Y lo llevo combinado con este nuevo pantalón polipiel que tiene corte palazo. Me encanta, porque además, como veis la pierna se abre un poquito, pero no es demasiado ancha, así que sienta súper súper bien. Viene en este color beige que yo llevo puesto y en color negro. Lleva sus bolsitos detrás, los bolsitos a los laditos y como veis el talle medio perfecto que recoge súper bien. Viene por talla, tiene un poquito de elástico, talla S, M y L y como os digo color beige y color negro. Así que con este conjuntazo precioso de chalequito y pantalón arrancamos el nuevo vídeo. Y mirad ahora cómo he combinado el nuevo pantalón palazo polipiel con esta camisa que no puede ser más bonita, más elegante de estas camisas que te ponga con lo que te ponga. Queda bonito. Lleva, como veis, el cuellecito así un poquito de pico, lleva este mini volantito en el hombro y bueno, tiene una caída y un tejido espectacular. Luego en la manguita, como veis, lleva la goma que se hace un poquito más de calor, pues lo podemos subir y si no, pues la bajamos y queda la manguita larga. Como veis, tiene el corte así para llevar bien metidito por dentro o con algo por fuera, pero no es de las que quedan muy largas. Es monísima, como veis, preciosa, viene además en un montón de colores, viene talla única, da tallita hasta XL y bueno, pues como veis queda monísima así con el pantalón. Es de estas camisas fondo de armario que te pones con mil cosas diferentes. Bueno, y como es este conjuntito que os traigo ahora, mirad que bomba más bonita, más elegante, mirad el tejido que tiene, preciosísima. Bueno, viene como veis y como suelen tener estas chaquetas con el cuellecito así elástico, la goma también aquí y en la parte de abajo. Como veis, yo he optado por ponérmela como prenda única, no es una chaqueta que llevo puesta encima de otra cosa, sino que me la he puesto así, pues por darle un toque diferente. Y me encanta el resultado, no sé si os parece lo mismo a vosotras, pero me parece que queda súper chula así puesta a modo de única prenda. Luego la podemos llevar pues encima de cualquier camisa, todo, de un vestido, de lo que queramos, pero mirad que chula que queda con el pantalón. Pues eso, a modo de prenda única, como si fuese pues una camisa o una blazer de estas que se abrochan y se pueden poner solas. Bueno, pues mirad que buenísima que queda. Viene en varios colores, lo voy a tener todo en la web, viene talla única y data y hasta XL. Y os aseguro que va a ser vuestra prenda favorita de esta temporada. Bueno, y qué me decís de la nueva camisa vaquera joya, otro modelito distinto. Había enrasado con las que os traje hace el vídeo de la semana pasada, fue el anterior, no, el vídeo de la semana pasada creo. Bueno, pues habéis arrasado, os ha encantado, así que yo os traigo otro modelito, que si cabe, a mí esta me gusta todavía. Bueno, mirad, mirad las cositas tan monas que lleva aquí en el cuellecito, estas perlitas, estas piedrecitas así de colores monísimas. Como veis tiene un toque diferente a la que os traía la semana pasada. Lleva los bolsillitos aquí, estos bolsillitos sí son, de verdad, llevan un, ah no, una presilla para cerrarlo. Pero mirad, la decoración tan chula que lleva el bolsillo. Y luego lo demás, pues una camisa normal, una camisa vaquera normal. Preciosísima, ya os digo, viene talla única, la talla hasta ahí quiere, mirad cómo queda con el pantalón palazo nuevo, polipiel. Y bueno, lleva en las mangas, yo la llevo un poquito remangada, pero lleva su botoncito aquí para cerrarla, buenísima, o para llevarla abierta. Esta camisa, lo bueno que tiene, como os decía en la anterior, es que la podemos llevar a modo de camisa, pero la podemos llevar también encima, abierta, pues de una camiseta básica o de lo que queramos, y le dan un toque distinto como si fuese una chaqueta. Así que, lo dicho. Ah, bueno, la voy a sacar para que veáis el larguito que tiene, que como veis viene, pues como la camisa vaquera, un poquito más larga por detrás que por delante, y queda buenísima también así metida en el pantalón o por fuera. Bueno, mis amores, como es de buenísimo este jerseycito que os traigo nuevo, que digo yo que en algún momento nos pondremos los jerseys, ¿no? Pues sí, ya mismo, ya mismo, ya queda menos, que vaya así se está hablando, haciéndolo en una calorcita. Bueno, pues mirad este buenísimo jersey que lo tenéis que tener así, así en el armario, para cuando venga el fresquito ponéndolo. Mirad qué chula va con estas letras así, endoraditas, lleva el cuellecito así, en un poquito de pico, aquí está la larga de ello, un poco remangada, y como veis tiene un larguito perfecto para llevar, pues de todas formas, incluso con legging queda bonito. ¿Que lo queréis un poquito más ajustadito? Pues lo subimos un poquito al pantalón y queda buenísimo. Este que yo llevo puesto es un color camel, pero viene en un montorazo de colores, blanco, beige, negro, khaki, no me acuerdo de los demás colores, pero los tenéis todos en la web para que elijáis el que más os gusta, y tiene un súper precio, así que no se le puede pedir más, luego le metemos una camisa también debajo, lo que queramos, porque este jerseycito acepta de todo. Bien, tallita única y data ya está, y además tiene un tacto impresionante. Mirad ahora qué buenísimo el conjuntito de puntos que os traigo nuevo, el otro día puse una cañita en Instagram, y una de las cosas que más me pedisteis fue conjuntitos de puntos. Pues aquí tenéis este conjuntito así, es por, viene con la capuchita, los cordoncitos por aquí, como veis, el jerseycito, sueltecito, y luego el pantalón llega hasta el tobillo, no es cortito, pero tampoco es muy largo, y tiene el tejido, el punto, veis, tiene ahí como un hilito así doradito, buenísimo. Vienen un montonazo de colores, yo llevo puesto el color beige, pero vais a tener en la web todos los colores disponibles. Y os tengo que anunciar lo que estaba deseando enseñaros en el vídeo de hoy, y son nuestras nuevas zapatillas. Mirad, mirad qué cosa más mona, qué color más ponible, y qué preciosidad de bamba. Preciosa, en color beige, lleva esta parte de atrás combinado así con grisecitos, la puntera igual, y bueno, ya veis qué monísimo, combinado con blanco. Mirad qué chulas son las que yo llevo puestas, y esto queda monísimo. Es súper ponible con conjuntos de puntos, con vestiditos un poco más arreglados, con vaqueros, es que esto te lo pones con todo. Bueno, pues súper novedad, viene del número 37 al 41, así que, mentira, del 36 al 41. Exacto, ese numerito viene, ese numerito del 36 al 41, y como os digo, talla normal, yo tallo 40, y yo he puesto el 40, y lo dicho, que son buenísimas, y que van a volar. Así que, muy atenta, que luego os quedáis sin ella y me reñame. Y lo dicho, combinado con el nuevo conjuntito de puntos, que además vienen un montón de colores, lucasmo. Bueno, y mirad ahora el conjuntito tan chuli que os traigo. Mirad, la parte de arriba es esta suaderita, pero tiene ese tejido que no es gordito, pero tampoco ya es camiseta, pues ese. Buenísima, mirad que chula, con estas lentes ujelitas, lleva el gorrito y las cuerdecitas por aquí delante, muy ponibles así, un poco más sport, más arregladita, con una camisa de bajo, este tipo de suaderitas así, son súper ponibles. Lo llevo puesto con el nuevo legging reductor polipiel, que es una pasada. No os podéis imaginar, bueno, si os lo podéis imaginar, porque lo veis en mí, cómo recoge, cómo sienta talla altito, recoge todo esto súper bien, y sienta espectacular. Viene por talla de la S a la XL. Y la llevo combinado con las nuevas banditas, que ya os he dicho que me tienen enamoradísimas, y mirad qué combinación más chula que hacen. Y qué tal os parece este conjuntito, combinando los nuevos leggings, la nueva bandita, con este jerseycito, súper súper chulo, con estas estrellitas, que mirad qué buenísimo que va. Mirad, lleva una estrellita así como en pelito, bueno, como este tejido así como de borriguito, una como en terciopelo animal, y la otra igual, y luego como veis lleva todo esto así de strass y de brilli, buenísimo. Este jerseycito, mirad, es largo, que es perfecto para llevar con legging. Las que yo sé que cuando empieza el fresquito son muy de ir el legging, pues este tipo de jerseycito son perfectos para eso. Tiene el mismo corte que el que os he enseñado antes con las letras en dorada, el mismo largo. Viene talla única, la talla está aquí, le vienen un montonazo de colores, este es el color beige, el que yo llevo puesto, y bueno, pues como veis hace una combinación súper chula, para esos días que tenemos un montón de traqueteo y de ajetreo, pero arregladita. También vamos perfecta en bamba, que yo sé que muchas, y yo también, muchas veces también nos arreglamos con bamba, y vamos casual, perfecta también. ¿Qué me decís ahora de esta maravilla que os traigo que no puede ser más mona? Mirad qué ejercicitos más chulos, viene con la parte esta de camisa de rayita incluida, y la vueltita aquí también, que mirad que es chulada, es como si llevásemos una sudaderita. Bueno, es el tejido, como os he comentado antes, que no es todavía de sudadera bordado un pelito por dentro, pero no es camiseta yo tampoco, sino pues esa sudaderita ahora de otoño, perfecta, y que luego más adelante con algo de abajo, en invierno, perfecta también. Y lleva, pues como os digo, combinar la camisa de abajo, y mirad que chulada como quedan con el legging polipiel. La camisa trae aquí un botoncito para cerrarlo o dejarlo así como yo lo llevo, chulísimo, el color blanco, la hay en más colores, viene con este bordadito para que seáis del 84, soy del 81. Y nada, como veis, queda un conjunto buenísimo también, viene tallita única, talla hasta ahí quiere, y la que os he enseñado antes, tanto el jersey como la blanquita del gorrito, también talla única y también llega hasta ahí quiere. Bueno, y qué me decís de este vestidito que os traigo ahora, puede ser más buenísimo, no lo sé, pero a mí me parece que es súper bonito. Mira, viene entero abotonadito, tiene, como veis, un colorcito así como un doradito precioso, ahí me acerco para que veáis bien el tejido, además, a pesar de llevar esa parte así como brillante, como doradito, no pica nada, es un tejido súper gustoso de llevar. Y bueno, como veis, tiene la manguita larga, que lleva un poquito remangada, porque si no me derrito yo hoy, no sé, soy capaz ya de vivir en medio del desierto. Y, como veis, queda buenísimo, yo le llevo quitado un botoncito, tiene los botoncitos de naka, pero lo podéis abotonar más o menos, aparte de bajito, de arriba, según cada una os guste más. Viene tallita única, talla hasta aquí, sin ningún problema, como veis, el corte que tiene no llega a ser midi, pero tampoco es justo por debajo de la rodilla, es un poquito más larguito, y bueno, ya veis que sienta fenomenal. Y además, lo podemos llevar solo como vestido, lo podemos llevar como un vestido con un cinturón ancho, lo podemos llevar abierto encima de algo a modo de chaqueta, lo podemos usar de mil formas distintas, así que yo estoy enamoradita de él. Y, por ejemplo, lo podemos llevar combinándolo con esta nueva chaqueta que nos ha llegado, que me la pongo y os la enseño. Mirad qué monadita esta nueva bomber en polipiel, que no puede ser más bonita, más chula, más cañera, y más de todo, y más en tendencia, porque entre bomber y polipiel lo tiene todo. Mirad, lleva el cuellecito así elástico, como la bomber, en la parte de abajito igual, en la muñeca igual, y luego pues lleva su primallerita, que la voy a cerrar para que la veáis como queda cerradita, si es que puedo. Y mirad qué chulada encimita del vestido, por ejemplo, que hace efecto como si lleváramos en la parte de abajo una faldita, y bueno, este tipo de chaqueta es que nos la ponemos con todo y con todo sienta bien. Viene tallita única, la talla está L más o menos, lanchito, ya veis, y bueno, es elástica aún así. Como veis, monísima, súper precio que tiene además, para ser una prenda súper en tendencia, y bueno, pues combinado con el vestido doradito, hace un lookazo de 10. Bueno, mirad ahora el conjuntito que os traigo, que este conjuntito es muy yo, porque me gustan mucho estas camisas así, que tienen esa fluidez súper elegante, y las falditas así de tubo me parece que estilizan mucho y que siempre quedan bien, y si tienen corte midi como esta, ya son perfectísimas. Bueno, mirad, la camisa, como os digo, mirad el tejido que tiene, su cuellito camisero, viene con estas solapitas aquí, que la hacen súper bonita, con los dos bolsillos, es manquita larga, en este lado es que va recogidita con el botón que trae, y la faldita, pues como digo, una faldita de punto, de tubo, que siempre sientan bien, la puedes llevar así un poquito más arregladita, te la puedes poner con unas bambas, con las zapatillas nuevas y una camiseta básica, este tipo de faldas, lo sacan de cualquier apuro y siempre sientan bien. Bueno, pues la camisa la talla hasta XL, la faldita también talla hasta XL, y las dos cosas vienen en un montonazo de colores. La camisa en blanca, bueno, viene en un azul que es así como añil, que no llega a ser ni azulina ni celeste, bueno, lo vais a ver en la fotito, que os la pondré por aquí abajito y en la web, preciosa. Y la falda igual, la falda viene en un montonazo de colores también, todas súper combinables, en este caso yo llevo puesta la gris, y bueno, pues como veis, lo he dicho, un conjuntazo que a mí me encanta. Bueno, y como ya sabéis que suelo hacer en todos los vídeos, al final del vídeo os traigo propuestas, eventos, y mirad, el vestidazo que os traigo, ¿puede ser más bonito? No, no puede ser más bonito porque es que es precioso. Mirad, lo primero que tiene es el estampado, mirad qué estampado, qué combinación de colores, qué flores más bonitas, qué diferente. Como veis, lleva el cuellecito redondo, mirad qué manga. ¿Puede ser más bonita esta manga? Imposible. Luego, manguita larga, precioso, corte midi, como veis, hasta bajito, y la espalda, como veis, ya lleva un poquito bajita, con cremallera se cierra, y luego la aperturita en la parte de abajo para que podamos andar comodísima. Bueno, el vestido es que es una divinidad. Viene talla única y de talla hasta 42 aproximadamente, de 36 o 42, y bueno, ya veis cómo queda de bonito, que yo necesito, por favor, un evento para ir con manga larga, porque me encanta, no me puede parecer más bonito ni más estiloso. Así que nada, por aquí la primera propuesta de evento que os traigo en el vídeo de hoy. Bueno, y por último, y para cerrar el vídeo de hoy, os traigo este otro nuevo modelito de evento, que es una maravilla, otra maravilla. Mirad, lleva el hombrito así levantado con hombrerita, el escotito de pico, que mirad qué bonito sienta, queda espectacular, además no se mueve nada, es comodísimo. Luego, como veis, lleva la manga por toda esta parte fruncida, y luego rectita, manguita larga, y lleva toda esta parte fruncida hasta abajito la aperturita que tiene. ¿Qué pasa? Pues que sienta espectacular, recoge de aquí súper bien y queda buenísimo. Es punto seda o licra fría, como prefierais llamarlo, y viene tallita única y la talla hasta ahí viene sin problema. Pero, como veis, por detrás es cerradito entero, que queda precioso, además tiene unos colores súper en tendencia, así que lo tiene todito este vestido. Y nada, con él me despido en este vídeo, espero que os haya gustado muchísimo, os doy las gracias por estar ahí cada semana, aguantándome a mí, enseñando cositas, contando historias, y nada, lo he dicho, espero que os haya gustado mucho, que nos vemos en el próximo vídeo, os mando un besazo enorme, y, lo he dicho, estoy en el WhatsApp para todo lo que necesitéis. ¡Adiós!